Aquí llegamos sin cassette Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Y no se acuerda de esa noche Porque ya borró casé Dice que no me conoce Y yo quiero volverte a ver Hicieron estragos, hicieron estragos en su cabeza Y ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa No hay un día que no pare de pensar en su belleza Hicieron estragos, hicieron estragos en su cabeza Y ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa No hay un día que no pare de pensar en su belleza Le dije mami, tómate un trago Y cuando te borracho pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que lo has olvidado Tranquila ma', no pasa na', no pasa na', enloquecíte pero maná Pedías un grito que te besara en la escalera o en el sofá Tranquila ma', no pasa na', conozco ya tu debilidad O solo trago y un par de cosas pa' conocer mi intimidad Dime tú, como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta De ti me hagan la cara y no mientas Y dejemos de jugar Dime tú, como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta De ti me hagan la cara y no mientas Y dejemos de jugar Pero con swing En el río Soprao Mambo Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Y no se acuerda de esa noche Porque ya borró casé Dicen que no me conocen Y yo quiero volverte a ver Hicieron estragos, hicieron estragos en su cabeza En el río cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa No hay un día que no pare de pensar en su belleza Hicieron estragos, hicieron estragos en su cabeza En el río cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa No hay un día que no pare de pensar en su belleza Hicieron estragos para ver si lo repetimos Esa noche que bien lo hicimos Entre tragos nos revestimos La botella que nos tomamos La locura que nos llevamos Con mucho lo que vacilemos Imposible no recordarlo Y tú, como dices que no recuerdas Como mi cuerpo te calienta De mí me da la cara y no mientas Y dejemos de jugar Tú dices que no te acuerdas de mí Yo soy el que tiene flow ¡Bambo! Pero con swing ¡Wepa! 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 ¡Gracias!